¿Dónde dejé esos juegos que nadie usa? Mmm, no, ahí no. ¡Ajá! Spectrose, un juego que muy pocos conocen y miren, es del gran y poderoso Disney. Este juego de estrategia cuenta con distintas cartas que se debían poner en la pantalla táctil de tu Nintendo DS para poder ingresar una secuencia de inputs que permitía desbloquear personajes dentro del juego. O sea, un gimmick. Hoy veremos la palabra gimmick dentro del contexto de marketing y videojuegos, ya que gimmick también puede ser usado para el mundillo de la lucha libre. Pero de vuelta a lo que nos interesa, la palabra gimmick se refiere a una idea o recurso diseñado principalmente para atraer la atención o aumentar el atractivo de cierto producto. Por lo tanto, algunos ejemplos serían... El objetivo de los gimmicks en el marketing es hacer que tu producto pueda resaltar del resto, pero la mayor parte del tiempo esta palabra tiene una connotación negativa. Ya que hay muchos de estos que solo son considerados una baratija o una innovación que no añade ningún valor al producto original, más que verse bien. Y bueno, por esta misma razón le sube el precio al producto original. Ahora, no logré encontrar una traducción directa de la palabra gimmick al español, ya que tanto en Lingui como en el traductor Google esta palabra se traduce a... Silugio, Truco, Montaje, Invento. Palabras que nunca he visto mencionadas en foros o entre amigos. Así que como la definición de gimmick es bastante simple y concreta, quiero mostrarle algunos de los gimmicks que tengo alrededor de la casa. Y Paragas también me ha prestado algunos que, como Spectroves, no tenía idea que existían. Volviendo a Spectroves, que también tiene un juego de Wii, la idea de estas cartas que vienen en el juego es que traen unas pequeñas perforaciones circulares con unos números que indican el orden de estos círculos. Dentro del juego debes entrar a un lugar especial donde puedes invocar a estos... Um... Pokémon baratos, y para hacerlo pones la tarjeta sobre tu consola y comienzas a tocar con el stylus el orden de los puntos que indica la carta. ¿Se dan cuenta de la gran falla? ¿No? Lo que hace este producto un gimmick de los malos es que fácilmente puedes buscar en internet cuáles son las perforaciones de otras cartas sin necesidad de tener la tarjeta. Aunque para ser honestos, nos costó unos cuantos intentos lograrlo, pero hey, lo logramos. De hecho, si lo pensamos bien, todo el tema de la pantalla táctil puede ser considerado un gimmick, una innovación en los videojuegos que diferenciaba esta consola de todas las demás. Y luego con la 3DS su gimmick era... Hey, puedes verlo en 3D. El que no fue completamente útil ya que años después tenemos la Nintendo 2DS, la cual se deshace de este gimmick para ser más accesible a los consumidores. Y hablando de 2DS, si bien no tiene 3DS, su gran gimmick son las distintas ediciones de esta. Yo en lo personal tengo la Nintendo 2DS de Pokebola, la cual no tiene ningún sentido que la haya comprado porque mi 3DS funciona perfecto. Pero... ¡Tiene un botón que puedo apretar! ¡Y sí! ¡No hace nada! Volviendo a la 3DS y su gimmick del 3D, también tenemos el gimmick de su cámara en 3D. Y tenemos, junto a esto, las olvidadas cartas AR. Los juegos listados en la página oficial de Nintendo que cuentan con compatibilidad con realidad aumentada son 12. Aunque este juego es el mismo 3 veces, así que en realidad podemos decir que son 10. Pero la verdad es que la página oficial no está actualizada, ya que los juegos que faltan en esta lista son... Pokémon Mystery Dangeum, Gates of Infinity, New Love Plus, Hatsune Miku Project Mirai, Travel Adventures with Hello Kitty y mi favorito, Kingdom Hearts 3D. Y un extra fueron las apps Fotos con Mario, Fotos con Animal Crossing y Fotos con Pikmin. De las cartas que tenemos a nuestra disposición están las que vienen por defecto, que tienen unos cuantos minijuegos y también una opción de fotos, que ya se imaginan lo genial que es sacar fotos de 640 por 480. No entiendo cómo no han sacado una aplicación de teléfonos que creo que hasta smartphones relativamente baratos sacan mejores fotos que la 3DS. Estas cartas por defecto también funcionan para otros juegos como Nintendogs Plus Cats, donde puedes poner a tu diminuto perro en tu mesa y junto con el gimmick del micrófono hacer que haga trucos. De las cartas con AR también tenemos las de Kidícarus, que pues le sacas una foto al personaje y los puedes hacer pelear. ¡Vaya! Un empate. Y las cartas de Kingdom Hearts sirven para... sacar fotos. La verdad es que como objeto coleccionista las cartas de juegos están bastante bonitas, tienen un motivo al reverso a diferencia de las cartas por defecto que solo son blancas. Pero nuevamente el problema de las cartas AR, que puedes imprimirlas o buscarlas en internet y escanearlas fácilmente. De hecho, en Pokedex 3D Pro, completé mi Pokedex de fotos simplemente googleando todos los símbolos QR de los Pokémon. Y nuevamente le puedes sacar una foto con tu increíble cámara. ¿La solución a las cartas AR? Pues la tecnología NFC. NFC significa Near Field Communication, o sea, comunicación de campo cercano. O sea, acercas el código a este lector y algo pasa. En cuanto a cartas, las que mejor conozco son las de una de mis amadas franquicias. Animal Crossing. En donde la verdad es que las cartas eran bastante útiles. Si de verdad tienes un vínculo emocional con la franquicia como yo. Primero, la 3DS normal no tiene lector de NFC. Por lo tanto, el primer gimmick que tuvimos fue el juego de Animal Crossing Happy Home Designer, que venía junto con el lector. Estas cartas servían para invitar animales a tu juego y decorar sus casas. Luego salió el juego, cuya reputación le precede. Animal Crossing Amiibo Festival. ¡Oh, Dios mío! No hablaré mucho de este juego porque creo que amerita un video aparte dedicado a esta atrocidad. Pero bueno, estas cartas se acercaban al lector NFC que va incluido en el gamepad. Y por último, a través de un DLC, el juego base Animal Crossing New Leaf consiguió compatibilidad con amigos y hasta cartas exclusivas. Que no fueron importadas a Chile o por lo menos las tiendas especializadas no las trajeron. Porque bueno, no fueron muy populares. Pero la cosa es que las cartas NFC ya no podían ser burladas tan solo con googlearlas o imprimirlas. Esta vez necesitabas la carta física y original. Aunque claro, siempre hay hackers que logran burlar estas cosas. Sin embargo, ya no es tan simple. Y con respecto al NFC, ¡Amiibos! Sus funciones hasta el momento no creo que sean tan impresionantes. Pero tener una figurita o varias de tus personajes favoritos es bastante agradable. Y bueno, seamos sinceros, si no fuese por el Amiibo de Detective Pikachu, que es gigante, seguramente no me hubiese gustado tanto el juego. ¿Un bolto? No tengo brillante. Pero bueno, ya hemos hablado suficiente de la DS y todas sus hermanas. Pasemos un poco a algunos gimmicks simplemente raros o extravagantes. Entre los extravagantes, creo que uno de los gimmicks que peor funcionan son los micrófonos. Tenemos el famoso micrófono de Mario Party, el cual no es mucho de fiar. Este gimmick consistía en que algunos minijuegos de Mario Party 7 contaban con entradas de voz. Por ejemplo, un minijuego donde tienes que decir números para que se activen trampas y que puedas deshacerte de tus rivales. O el juego donde tienes que darle direcciones al cochecito para que se mueva y así evitar obstáculos que hay en la pista. Ahora, también está este juego para aprender inglés dirigido a los asiáticos. Y bueno, mírenlo ustedes mismos. Y también recuerdo aquella vez que nos juntamos entre varios amigos a jugar Rock Band. Y mi compañero con el micrófono solo cantó MIAW 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 siguiendo el tono y... ¡Pasamos la etapa! Ese día que nos juntamos a jugar, teníamos la batería, dos guitarras y el micrófono. Así que teníamos una banda de nerds en el living de nuestra amiga. Pero antes de Rock Band, el primer juego que contó con los gimmicks de instrumentos como un control fue Guitar Hero 2. Y como todos conocemos Guitar Hero, mejor hablemos de DJ Hero. Disfruta de ser un DJ con este increíble tornamesa donde puedes hacer Scratch, Rewind, Crossfade y esta perilla que hace piu 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 y ser la sensación del bloque. Para concluir, los gimmicks como tal no son algo malo. Aunque cuando en inglés se refieren que algo es gimmicky o al decir es tan solo un gimmick, la connotación es claramente negativa. Como nota personal, me encanta poder experimentar los videojuegos de nuevas formas. Por ejemplo, no creo que DJ Hero sería igual de divertido solo con un control tradicional. Mis gimmicks favoritos son los que se enfocan en la estética de sensaciones, pero el problema de estos es que hacen que el producto final sea más caro. Y sin más que decir, quería preguntarles a ustedes, ¿cuál es su gimmick favorito? ¿Cuál es el que más odian? ¡Comenta! También los invito a apoyar al canal compartiendo este video y si no estás suscrito, pues suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te pueda avisar cuando hay videos nuevos. Muchas gracias por venir y voy a jugar un poco de DJ Hero. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y dale a like!